Hola a todos y bienvenidos a Endulzate, el programa de repostería de Televisión Marchena. Hoy estamos aquí que vamos a hacer una nueva receta y estoy súper contenta de estar una tarde más con vosotros. Como veis, el ingrediente de hoy es el limón. ¿Sabéis qué tarta se esconde detrás? Pues os lo voy a decir, es la lemon pie o tarta de crema de limón. Vemos los ingredientes y comenzamos. Para la tarta de limón o lemon pie, además de la masa quebrada, necesitamos para la crema 5 yemas y un huevo entero, 250 ml de zumo de limón, lo que equivale a 6 limones, 75 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 250 ml de nata y 50 gramos de maicena. Para el merengue necesitamos 5 claras, 1 cucharada de zumo de limón, 200 gramos de azúcar y 60 ml de agua. Pues comenzamos con la receta, como siempre vamos a comenzar lavándonos a las manos, que es lo más importante de todo. Nos lavamos las manitas y esta receta vais a ver que es súper fácil. Antes que nada os digo que tenemos ya precalentando el horno a 180. Va a ser una temperatura que después vamos a subir, pero mientras preparamos las cosas mejor dejar precalentándolo. Y vamos a poner ya también, porque ahora nos vamos a poner con la masa, pero vamos a poner aquí a calentar a fuego bajito la nata. Vamos a encender el fuego y lo ponemos bajito, ¿vale? Perfecto. Y echamos la nata, para que se vaya calentando. Porque después la vamos a necesitar, voy a coger una cucharita, después la vamos a necesitar para hacer la crema, pero tiene que estar calentita. Entonces así, como digo siempre, matamos dos pájaros de un tiro y vamos rápidamente. Esto lo ponemos aquí. Y ahora vamos a coger la masa. Esto es una masa quebrada. No es la típica masa de hojaldre, sino la masa que queda así como un poquito más durita. Pues esa masa es la que vamos a poner. Vamos a abrirlo poco a poco y la vamos a poner encima del molde. Vamos a ponerla así, poquito a poco. Y vamos a ir dándole la forma. Tenemos que ver, estirarla, lo que haga falta. Y le vamos dando la formita del molde. Ya después, si va sobrando, pues vamos tapando. Igual que podemos ir tapando los huecos que veamos que van quedando. Es más bonito que se quede la forma de este molde, porque no os lo he dicho, pero este molde es el ideal para este tipo de tartas. Es un molde que, como veis, es muy bajito, pero lo suficiente para que la tarta se haga del tamaño perfecto. Entonces, bueno, como veis, no es que esté sobrando mucho por este lado. Así que vamos a cortar el sobrante, que es nada y menos. Y diréis, Yasmín, ¿para qué tienes ahí garbanzos? Pues tengo garbanzos porque esta masa es importante que no suba. Porque si sube, no es lo que estamos buscando. Entonces vamos a tapar aquí y vamos a cortar por aquí un poquito. Ya como veis, lo que sobra de masa es nada y menos. Ten en cuenta también que es una masa que podéis hacer de forma casera, aunque yo ya la he comprado hecha, pero como poderla podéis hacer de forma casera. Es una tarta súper sencilla que podéis hacer en cualquier momento para la tarde, para merendar, porque no es que requiera mucho tiempo y porque también hay que tener en cuenta que a nivel de frío no tiene que estar tampoco muchas horas. El tiempo es suficiente como para que la crema de limón esté fresquita y coja consistencia. Ahora lo que vamos a hacer, ya una vez terminado esto, que ya lo tenemos por aquí, la vamos a cortar por aquí, vemos que está todo bien, es pinchar la masa. Lo que ha sobrado aquí es nada y menos. Lo ponemos aquí. Cogemos un tenedor y la pinchamos. ¿Para qué? Pues como decía antes, para que no suba. Pinchamos un poquito, así. Y le vamos a poner un papel de aluminio y en el papel aluminio encima ponemos los garbanzos a modo de peso para que no suba. Importante, esos garbanzos después no se pueden utilizar, pero siempre está bien que lo tengáis y lo guardéis para diferentes recetas, porque ahí sí lo podéis reutilizar para la receta. Vamos a coger el papel aluminio. Bueno, o si no tenéis papel de aluminio, que también lo voy a decir, antes de ponerme aquí a buscar y trastearlo todo, se puede poner papel vegetal, que es exactamente igual. Ya sabéis que es apto para horno, así que nos vale de la misma manera. Lo ponemos así y cogemos los garbanzos. Esto estoy viendo que ya está caliente, voy a apagarlo. Aquí ya sabéis que con este tipo de recetas hay que echar a todo. Vamos a presionar así un poquito y ahora cogemos y como siempre pues cortamos el sobrante. Incluso diría que el papel vegetal en este caso nos va a venir un poquito mejor para que no se parta. Sabéis que el papel aluminio tiende más a partirse. Esto cortamos, cortamos y lo llevamos al horno 15 minutos a temperatura 200. Como os he dicho, estamos precalentando a 180, pero para que no suba excesivamente la temperatura. Ya lo tenemos y nos vamos al horno. Lo ponemos aquí y lo metemos dentro. Le subimos a 200 y lo dejamos ahí unos 15 minutos y nosotros proseguimos con la elaboración. Esto por aquí siempre recogido y vamos a coger un primer bol. Cogemos, por aquí lo tengo, este que es el perfecto. Cogemos este primer bol y ¿cómo vamos a comenzar? Pues antes que nada comenzamos echando los huevos, como os he dicho antes, cinco yemas y un huevo entero. Cogemos las varillas y movemos un poquito. Vamos a empezar ya ahí, que va ya integrándose. ¿Y qué vamos a añadir ahora? Pues antes que nada el azúcar. Ya sabéis que es de los primeros ingredientes que se añade con el huevo para que se vaya fundiendo bien y se quede ya una textura homogénea. Esta tarta yo creo que es la idónea porque es una tarta empalagosa y para las que no son tan dulceros vienen muy muy bien. Una vez que tenemos esto vamos añadiendo el zumo de limón, que como os he dicho equivale a unos seis limones. Voy a echar solo la mitad primero para que se vaya integrando y para echar la maicena y encima el resto. Porque como os cuento en diferentes recetas, esta es la mejor forma de que no aparezcan grumos. Aunque ya sabéis que la maicena es una harina que está como tamizada porque es una harina muy muy finita. Vamos a rebañar bien. ¿Qué es lo que va a hacer la maicena? Pues que espese, que es lo más importante en este caso, que vaya espesando. Vamos ahí, removiendo. Y ahora la nata la tenemos que echar poco a poco. Y dirás tú, ¿por qué, Yasmín? Pues muy importante, porque la nata ahora mismo está calentita. Y al estar calentita hay que tener en cuenta que el huevo se puede cuajar. Entonces se echa primero poquito a poco, removiendo todo el tiempo. Vamos a echar el resto. Removiendo todo el tiempo. Y ya una vez que se ha atemperado, pues ya sí se echa el resto y se pasa al fuego. Porque la maicena, si no va al fuego, no cuaja. Entonces necesitamos que esto vaya cuajando poquito a poco. Una vez que vemos que esto está espumado, es que ya está en el momento idóneo. Y vamos a ir echándolo. Que lo voy a echar un poquito así, aprovechando ya. Removemos, 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 removemos. Todo el tiempo. Removiendo, removiendo. Le voy a dar con esta mano. Que yo vea que esto va bien. Y ahora una vez que lo tenemos así, vamos a rebañar. Aquí siempre hay que rebañar. Una vez que lo tenemos así, lo llevamos al fuego. Voy a calentar primero el fuego. No muy fuerte a temperatura... Uy, este no es. A temperatura media, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la crema no se nos puede quemar. Entonces ahora hacemos así y lo echamos aquí. Poquito a poco. Y removiendo todo el tiempo. Aquí tenemos que estar removiendo continuamente. Cuando vaya pasando el tiempo, pues ya veréis que poco a poco va espesando. Pues como veis, ya ha espesado nuestra crema y una vez que ha espesado es cuando le vamos a echar la mantequilla. Hasta que ya termine de fundir para que le dé una textura más cremosa. Así, hasta que funda del todo. Y una vez que lo tengamos... Ahí vamos a soltar esto por aquí. Ahora lo vamos a pasar a un bol y un truco muy importante. La crema de limón, al igual que la crema pastelera, porque son cremas muy similares, hay que taparla siempre con un papel film. ¿Por qué? Porque hacen costra. Y si hace costra no nos sirve. Se queda una textura que no es la adecuada. Entonces, bueno, una vez que ya esto está, pues vamos a pasarla. Os tengo que comentar, hemos estado removiendo unos 15 minutos más o menos. O sea que no penséis que nos está saliendo y demás. Es lo más normal del mundo el estar removiendo tanto tiempo. Y en cuanto al fuego, una vez que han pasado el tiempo que os he dicho, 15-20 minutos, hemos quitado los garbanzos del horno y hemos dejado la masa sola para que termine de dorarse. A ver, vamos a hacer así. Y aquí tenemos nuestra crema de limón. Perfecta. Chacho con agua. Y como os he dicho, tapamos con papel film. Vamos a cogerlo. Papel transparente. Y tapamos, pero no así, sino que toque. Tiene que ser que esté en contacto. Porque si no está en contacto, como os digo, hace costra. Ahora, a temperatura ambiente, dejamos que se enfríe un poco. Y cuando ya se fría, a ver, espérate. Cuando ya se fría es cuando se mete en el frigo, en el congelador, dependiendo del tiempo que tengas. Si la necesitas para mucho antes, pues la metemos en el congelador un ratito y ya está. Si no, en el frío. De momento, como os digo, lo dejamos aquí a que la temperatura ambiente se vaya haciendo. Voy a mirar un momentito el horno para ver cómo llevamos ya la masa. A ver, un pelín más. Pero nada, ¿eh? Nada y menos. Bueno, el tiempo que debe hacer el merengue. Para el merengue, este poquito de agua que os he dicho antes, la vamos a poner, lo voy a poner aquí en este fuego. ¿Vale? Ponemos aquí el agua y el azúcar. Y una vez que tenemos el agua y el azúcar, así simplemente, lo hacemos así un poquito. Que vaya moviéndose. Y lo dejamos aquí. Y ahora cogemos el bol. La batidora de varillas, como os digo, siempre lo podéis hacer a mano, pero el merengue a mano. Tiene que ser horroroso. Voy a dejar el horno apagado para que se termine de hacer el hojaldre, simplemente con el calor que tiene. Vamos a abrir aquí. Enchufamos la batidora de varillas. Y vamos a abrir un poquito más. Y pendiente aquí y allí todo el tiempo. Echamos las claras. ¿Vale? Y una vez que tenemos las claras, echamos la cucharadita de limón. Y comenzamos a montar. A una temperatura media alta. Y pendiente aquí siempre. Vemos que se va fumando. Pero hasta que no veamos que dibuja trazos solo, no podemos parar. Ahí. Esto tenemos que ver que las burbujitas estas se hagan por todo el fondo. Está empezando a montar. ¿Veis? Ya viene por aquí la burbujita. Que solo lo movemos así un poco, pero ya está. Como veis por aquí ya está comenzando a dibujar trazos. Entonces vamos a parar. Vamos a parar. Y una vez que esté esto, continuamos. Esto, como os digo, vamos a moverlo así un poco. Por favor, muchísimo cuidado porque las quemaduras de azúcar, caramelo y demás es lo peor. Una vez que esté, que le queda muy poquito, como veis ya está terminando. Lo tenemos que echar por el borde. Muy poquito, tocando siempre el borde. Y sin dejar de mover. Y dices tú, Yasmín, ¿cómo sé yo que está perfectamente hecho el merengue? Pues muy fácil. Cuando veas que está brillante, brillante el merengue y bien cuajado, lo tenemos hecho. A ver, vamos a ver que esto termine. Mientras esto termina, voy a echarle un ojo al hojaldre. Bueno, al hojaldre, a la masa quebrada. Que ya la tenemos. La vamos a sacar para que la veáis también. Por aquí. Por aquí dejamos nuestra masa quebrada. ¿Por qué lo hacemos así? Pues mira, porque es mucho más fácil y echando el azúcar. Porque cuando se echa el azúcar directamente, se quedan unos granulitos que parece tierra y no es apetecible la boca. Entonces esta es de las mejores maneras de incorporarle el azúcar al merengue. Vamos a ver que esto termine, que ya le queda muy poquito. Y ya continuamos. Vale, vemos que ya el azúcar está prácticamente disuelto y se queda ese agua de almíbar. Vale, por aquí yo creo que lo tenemos. Vamos a apagar. Y a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a cambiar de brazo. Le voy a dar un poquito más antes. Para controlarlo a la hora de echarlo. Vamos a comenzar a echarlo siempre tocando el borde. Y muy poco, poco, poco. Ya a máxima potencia. Otro de los trucos, además de que esté brillante, es cuando forma picos. Y ahora veréis cómo hay. Ya le falta súper poco. ¿Veis los dibujos de forma? Ahora sí, ¿veis? Sí levantamos forma picos y está súper brillante. Pues ahora, si os parece, vamos a dejar que esto se enfríe y os dejamos con un resumen. Y a la vuelta, emplatamos. Amoldar la masa a un molde bajito y poner garbanzos encima para que no suba. La metemos en el horno a 200 grados durante unos 15 minutos. Y a los 20 le quitamos los garbanzos y lo dejamos 5 minutos más. Poner a calentar la nata en un bol y añadir las 5 yemas y un huevo entero en otro bol aparte. El zumo de limón se lo añadimos a los huevos, le añadimos también el azúcar y la maicena. Batir hasta que quede homogéneo. Añadir poco a poco la nata caliente y llevar la crema al fuego a velocidad media sin parar de remover. Una vez que espese, se añade la mantequilla hasta que se integre. Dejar enfriar la crema con un papel film para que no haga costra. Poner en un cazo en el fuego con azúcar y agua hasta que se quede transparente y le salgan burbujas. Ponemos todas las claras en un bol y añadimos una cucharadita de zumo de limón y batimos hasta que monte. Cuando las claras dibujen un trazo, añadir poco a poco el almíbar pegado al borde del bol. Subir la velocidad hasta que espese y quede brillante. Una vez haya enfriado la masa, montamos la tarta. Bueno, pues ya tenemos todo para preparar nuestra tarta. Vamos primero a sacar la masa y ponerla en un plato para empezar ya a montarlo todo. Cogemos este plato y desmoldamos la masa, que como veis es sencillo, no hay mucha dificultad. Se ha quedado ahí un poquito doradita como queremos que quede. Esto lo ponemos por aquí. Ahora cogemos la crema, que mira que bien se ha quedado la crema de limón. Y la echamos y la esparcimos con la paleta. Vamos a ver, vamos a ir echando. Y vamos a ir esparciendo poco a poco. Que quede una capa generosa, que ya que tenemos crema, pues vamos a aprovecharlo. Poniendo aquí una capita generosa de crema de limón. Vamos a poner ahí y ahora en ese lado, como tenemos más. Si da la casualidad que os sobra crema, como es el caso, lo que podéis hacer también es ponerla en un platito bajo y echarle encima también un poquito de merengue y se queda así en un vasito como de postre, que también queda muy bien. No hay ningún tipo de problema. Yo voy a aprovecharla todo lo que queda porque no nos queda tanto. Vamos a ir poniendo así. Desde luego el toque cítrico huele calimenta. Vamos a ir poniéndolo así y lo alisamos todo lo que podamos. Vamos alisando y aquí lo rebañamos todo. Vamos rebañando y lo alisamos por completo. Ahora, una vez que ya tenemos hecho, que vemos que queda así lisita, cogemos el merengue, que como veis no se ha bajado, está perfecto. Yo lo he tenido en el frigorífico y como veis se vuelca y está perfecto. Que es como tiene que estar un merengue. Ahora vamos a hacer los dibujos con el merengue. Yo lo voy haciendo poco a poco porque esta manga no es tan grande. Entonces prefiero ir haciéndolo así poquito a poco. Vamos ahí metiendo. Si por lo que sea hay alguien que no le gusta el merengue, también podría hacerlo con nata sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. No llenemos demasiado. ¿Qué hace falta? Pues vamos llenando cada vez más. Ahora bajamos así poquito a poco. Hasta que veamos cómo sale. Y vamos a ir haciendo montañitas. Ahí. Ahí. Poquito a poco. Lo podemos ir poniendo como queráis. O solo una coronita o lo podéis poner en toda la tarta. A mí me gusta más en toda la tarta. Pero eso como os vaya gustando más. O ya os digo, si no os gusta el merengue, pues con echar menos o hacerlo con nata, tenéis más que suficiente. Lo vamos a poner así. Vamos a rellenar un poquito más. Desde luego aquí merengue tenemos más que suficiente. Así que para los vasitos que os digo, nos da desde luego. Ahí. Bajamos así poquito a poco. Para que va. Ahí. Y continuamos. Y ahora le vamos a dar el toque estrella. Que va a ser el pasarle un poquito el soplete. Que le va a dar ese toque doradito. Que también queda. Y que da ese toque tan especial a los postres. Vamos a ver. Ahí. Que coge aire. Ahí. Vamos a terminar. Lo del soplete es totalmente opcional. Si hay gente que no quiere hacerlo, vamos, no tiene ningún tipo de problema. Y ahí. Ya pues, vamos a pasarle el soplete. Con cuidadito. Porque ya sabemos que... A ver. Quema bastante. Hasta que veamos. Vamos a ir acercando un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahí. Que va cogiendo un tonito. Acercarlo un poquito más. Por aquí. Así. Este toque así tostadito. Voy a dar un poquito más. Ahí. Y esto de doradito. Pues como más os vaya gustando. Que se vea un colorcito bonito. Con eso es más que suficiente. Que esto le da, como decimos, el toquecito. Le da un toque más especial a la tarta. Bueno, yo creo que es suficiente. Apagamos aquí. Y ya tenemos nuestra tarta. Vamos a cortar un trocito a ver cómo se ve el corte. Vamos a coger el cuchillo. Vamos a coger de aquí un platito. A ver. Y vamos a ver qué tal es. Tenemos que asegurarnos de cortar bien. Para que se parta la masa. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Ahí bien. Ahí. Que corte. Y ahí. Vamos a ver. Espérate. Voy a sacarlo. Con esta. Que yo vea que aquí ha partido bien. Ahí. Y por este lado. Si no partís bien la galleta, no sale y os pasa con mami. Hay que partirla bien. Vale. Y aquí tendríamos nuestra tarta de limón. Así que bueno, si queréis seguir compartiendo recetas aquí, cada semana conmigo tendréis una receta nueva. Así que nos vemos en el siguiente programa de Endulzate. Adiós.